Alberto Mancione, Alberto Morán, Alberto Marino, ¿con quién no estuve? Luego de ahí ya me fui metiendo un poquitito más en el centro y ahí empezó mi carrera. Yo trabajé con casi todas las orquestas de Buenos Aires que los directores no eran pianistas. ¿Qué es la orquesta de Domingo Federico? Decidí cambiar mi apellido cuando estaba trabajando con la orquesta de Domingo Federico y ya empezaban a anunciar y entonces mi apellido era muy extraño, por la famosa H. El verdadero es B-E-L-L-I-N-G-H-I-E-R-I, B-E-L-I-N-G-I-R-I. Pero como resultaba medio extraño, entonces cambié una L por una R y le saqué la H. Así era más fácil para la vista. Me dice, chao Berigieri, porque asocian, Bafa Berigieri asocian a un hombre propio, ¿no? Y Berigieri dice, chao Bafa, le dice. ¿Qué sé yo? Me dicen, ¿por qué hicieron el tango bebé? ¿Por Vigí Bardó? No, no. Bafa, las iniciales, Bafa Berigieri. Yo en ese tiempo tenía un típico de años. Y cuando yo lo vi a Troilo, voy a tocar el silo con las manos, ¿no? Sí, yo con el maestro Aníbal Troilo, que fue una de mis etapas más lindas, además lo quise mucho y si todavía lo sigo queriendo al Gordo, tuve 12 años, pero mi integración a la orquesta del Gordo Pichuco viene porque yo estaba trabajando en Bolivia con un conjunto de jazz. Y entonces en esa época se fue Osvaldito Manzi, que era su pianista, y me mandaron a buscar a Bolivia. Y para mí fue una gran satisfacción, aprendí mucho al lado del maestro Pichuco y fuimos grandes amigos. Ahí mismo lo conocían Bolivia. Y en el año 60 y... estando en la orquesta Pichuco, nos dieron la oportunidad para grabar en el Rezabitos. Y empezamos a grabar, no abandonando la orquesta de Pichuco, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo, cuando me hice tocar adelante de toda la gente, empecé a temblar, la verdad que... qué sé yo, al lado me muestro como un Pichuco, ¿no? Pero yo iba para adelante nomás, ¿eh? Siempre firme. Porque me tenía confianza, la verdad. Bueno, yo tengo una anécdota con el gordo, que hacíamos cambio de perdices. Cuando él conseguía perdices, me invitaba a comer a la casa. Y cuando yo conseguía perdices, él venía a comer a mi casa. Esa es una anécdota que tengo con mi querido gordo Pichuco. Estuve 13 años al lado de ese monstruo, de ese talentoso Pichuco, que la verdad es que es tocar adiós con... Y trabajábamos los bailes, hacíamos el cabaret, hacíamos radio. Ahí nos preguntábamos si había bailes, sábado y domingo. Ya era... Los cuatro sábados y cuatro domingos teníamos bailes. Todos los días trabajábamos. Hacíamos tres entradas. La primera la hacíamos sin cantor. Después cuando él subía en la segunda, subían los cantores. Después si en la tercera subíamos y había gente, él se iba, tocaba yo, en fin, con el consentimiento de él, ¿no? Y los cantores se quedaban. En la primera vuelta mayormente los cantores no lo hacían. Hay muy buenos bandoneones, ¿no? Pero específicamente Pichuco, bueno. Y yo toqué con Pedro Laure, en Pedro Mafia, ¿ves? Después toqué con Julio de Caro también y toqué con... Al lado de Minotto, al lado de... Marcucci. Y en la actualidad Federico, Marconi. Bueno, no quiero hacer nombre, ¿no? Porque la verdad que, qué sé yo, me gustan todos, ¿no? Bueno, no quiero hacer nombre. Nosotros salimos a la palestra, como vulgarmente se dice, estando en la orquesta del Gordo, y ya empezaba a escasear el trabajo. Además, el Gordo tenía su cuarteto. Entonces él se iba con el cuarteto. Y nosotros empezamos a hacer trabajos sueltos. Empezamos primeramente los dos solos. Después agregamos un bajo por mucho tiempo. Y después hicimos la orquesta. Y grabamos el Foresport dos long play. Y el primer LP que hicimos fue Bafa Berigieri y Carlos Paiva. Después con Goyeneche, con Rufino, con... Bueno, Bafa Berigieri y Foresport. Todos los trabajos que hicimos son... Son todos hechos con el corazón, todos. Enseguida volvemos con Bafa Berigieri en Mano a Mano. Puso el Gordo Pichuco. Es un tango que se llama Mis Viejos, que tuve la satisfacción que me lo grabara. Después grabó otro tango que tengo con Bafa, que se llama Bebé. ¿Bebé? Y al empezar en Pichuco nomás. Sí, el primer tango que nos grabó fue Bebé. En el 59. Lo grabó Troino, lo grabó el sexteto tango, lo grabó Leopoldo Federico, lo grabamos nosotros cuatro veces. Y empezamos a hacer trabajitos sueltos, fuera de la orquesta de Mi Adorado Gordo. Y ahí empezó nuestra unión con Ernesto, que estuvimos muchos años juntos. Trabajamos muchísimo, grabamos con trío, con orquesta. Acompañamos mucho tiempo al polaco Goyeneche, a Rufino. No sé, infinidad de cantantes. Con Rufino hicimos grabaciones, pero con el polaco Goyeneche trabajábamos con el trío de Bafa Berlingeri y el polaco Goyeneche. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo guardar este bar. Y todo el carnaval gritando, pisoteó, la mano para ternar, El polaco tenía un carácter muy especial. Además, habíamos sido los tres compañeros, habíamos empezado casi juntos en la orquesta Aníbal Troilo. Y era muy risueño y sabía contar cuentos. Y entonces, afuera del trabajo, nos llenábamos de alegría junto al polaco que nos contaba un montón de cuentos. ¿Qué cantorabas el polaco? Digo, maldito. Lástima que se nos fue algo. La verdad que fuera de serie. La verdad que fuera de serie. A mí jamás se me hubiera ocurrido trabajar con un trío. En mi época, trabajar con un trío o un cuarteto era, le decían, una rascada. A mí me gustaba trabajar con orquesta. Pero ahora, lamentablemente, a veces tenemos que trabajar dos solos, porque no alcanza para tres. Está muy difícil, por la grava que una orquesta grande quizás es muy difícil. Todo cuarteto, etc. Pero se empezó a caer las formaciones orquestales grandes por el factor económico. No hay otra. Ya se lo dije antes, ahora a veces con bafita tocamos los dos solos, piano y bandoneón. Yo hago de contrabajo, de piano, de todo. Él habla y ya está. Claro, las formaciones grandes se extrañan, pero lamentablemente no va a creer, no hay muchos músicos que sepan tocar tango. Hay músicos. Por ejemplo, violinistas. Violinistas hay muchos. Está lleno del Teatro Colón, en la sinfónica, en la filarmónica, en la orquesta de la policía. Está lleno. Pero no saben tocar tango. Yo creo que acá hay que animarse, pero es muy difícil, es muy duro, porque lamentablemente a la juventud no le gusta el tango. Y la desgracia nuestra fue que perdimos dos generaciones. Claro, pues se perdió la generación del 60 y del 70. Entonces los chicos de ahora no pueden entender el tango no pueden entender el tango, porque sus papás no lo han conocido o no han querido conocerlo. Puede ser que les guste, porque según el Gordo Pichupo una vez me dijo, pibe, a la gente le va a gustar después que cumpla 35 años y cuando a la mujer los engañen por primera vez. Pichupo 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 El ave María El ave María lo empecé a tocar porque la finada de mi madre me decía que le gustaba tocar otro y lo arreglé para abandonar los curas de la iglesia me quieren contratar yo lo hago desintensadamente por amistad y bueno, él es un fenómeno un pianista de manera yo soy un admirador tremendo la verdad que entran para mí Salgan y él o él y Salgan bueno, había otra gente Tarantino, que para descanse o Aldo Manzi pero es un fenómeno y empezamos a trabajar juntos y qué sé yo y ya lo miramos de taquito bueno, yo le digo tengo una parte del tango y él hace la segunda o él me dice yo tengo un tango entero y después yo le doy un tango a él y qué sé yo esa forma de componer らい más así y El primer lompé que hicimos con Roberto Belleneche, en un día lo hicimos, doce temas, él empieza con un tango por ahí, y yo lo miro y nos miramos ahí, él dice, para acá, y ya, este yo. Luego, como yo soy medio extraño, me gusta viajar mucho, entonces hubo una pequeña separación con Bafa, Bafa, se quedó en Argentina, y yo me fui a viajar, y estuve mucho tiempo fuera con esa famosa compañía que se llamó Tango Argentino. Claro, porque él se fue con el tango argentino afuera, y ese lazo, bueno, yo me la reuní por mi lado, ¿no? Pero siempre estamos juntos, la verdad, es un fenómeno. ¡Gracias! 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 Enseguida volvemos con... Yo me voy a México, ahí es donde se interrumpe mi trabajo con Ernesto, donde me quedo tres años. Luego, yo fui a un restaurante argentino a tocar algunos tangos, pero luego integré el grupo de la señora Nati Mistral, que hace ya muchos años que trabajo con ella. He ido con Nati y todo, toda la Argentina, todo México, todo Centroamérica, hasta Estados Unidos, fui con ella. Mi trabajo en tango argentino, yo era pianista independiente. Fue una etapa muy linda, y no sé cómo explicarle. Lástima que por ahora está cortado ese espectáculo. He viajado durante más de ocho años con tango argentino en todos los lugares. Fue un éxito rotundo. Tango argentino estuvo en casi todo Estados Unidos. Pero donde recalamos, por un año y pico, fue en Nueva York, con un gran éxito tremendo. Y de ahí es de donde salieron las giras a Europa, a Francia, Alemania, Japón, en todos lados. Pero creo que fue el único espectáculo que verdaderamente emocionó a los americanos. Estaban enloquecidos con la música nuestra, porque nadie había llevado el tango como fue tango argentino, que era una expresión muy natural, nada de música extraña. Era una cosa muy simple y eso le gustó. Y ahora nos pusimos de acuerdo otra vez, como yo pienso quedarme un tiempo acá. Cada vez que estoy acá trabajo con él. Y decidimos ahora juntarnos a ver qué pasa. Hasta que viene la, como le digo yo, la gallega Mistral. Porque él sabe que mi compromiso con Nati Mistral es muy serio y posiblemente venga y yo me tenga que ir. Pero todavía no se sabe. Mientras tanto, seguimos en la espera. La idea es grabar, es hacer actuaciones siempre y cuando se puedan, porque locales nocturnos lamentablemente ya no quedan, los pocos que quedan no pagan. Grabar a las grabadoras por el momento no les interesa grabar tango. Yo ahora tengo que terminar un longplay que empezó Baffa solo cuando yo no estaba y lo voy a terminar yo con él. Sí, pensamos grabar con orquesta, vamos a ver. Si no con un sesteto, un alteto. Tenemos idea de grabar los dos juntos. Vamos a ver qué pasa con la dichosa grabadora. Por ahí incursionamos algunos tangos nuevos de nosotros, pero vamos a hacerlo con temas nuevos. Yo quiero el tango, como es música argentina y es auténtica, lo mismo que el folclor nuestro, a veces me da un poquito de rabia que la juventud no se pare un poquito a fijarse en lo que tenemos nosotros, los argentinos, como ser el tango. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!